Música Oye como dice Sabor Venga la cumbia Venga el sabor Esto es sonido de danza Que ustedes se diviertan Ajá Haztele sabroso Esta noche bailamos cumbia Baila la cumbia Ajá Estoy muy feliz, muy feliz Oye como dice Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío Venga acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y esto es la electrocumbia Oye Rhyme Primer beso Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Tan feliz que quiero gritar de emoción Canto esta canción Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío Venga acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y yo te digo Tú y yo Estábamos los dos Muy cerca uno al otro Y la luna Fue testigo de este amor Torcábamos los dos Y en más calor El tiempo no importaba Solo Tú y yo Estábamos los dos Muy cerca uno al otro Y la luna Fue testigo de este amor Torcábamos los dos Y en más calor El beso Que con eso nos llevó a volar Oh 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Aja. Gracias. Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esa soledad que mata el amor no existe en mi no no La gente indiferente y yo aquí desiándote a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque sea un día, un solo día para verte A ti A ti A ti Oye como dice, ándale sabroso